Tomás Segura 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 Segura Tomás Segura Segura ha sido suficiente para, por un golpe, poder ganarla. Muy contento. Bueno, sabéis que el año que viene os tocará defender título y no va a ser nada fácil, ¿no? Porque vais a ser el principal objetivo de todos. Lo llevamos defendiendo ya un par de años, ya que no hay ningún problema. Bueno, pues mucha suerte el año que viene y enhorabuena. Gracias.